al día siguiente el principito volvió hubiera sido mejor volver a la misma hora dijo el zorro si tú vienes por ejemplo a las cuatro de la tarde desde las tres comenzaría a estar feliz mientras más la hora avance más feliz me sentiré ya a las cuatro me agitaré y me inquietaré y descubriré lo que vale la felicidad pero si tú vienes a cualquier hora yo nunca sabré cuándo preparar mi corazón hacen falta ritos que es un rito dijo el principito es también algo demasiado olvidado dijo el zorro es lo que hace que un día sea diferente a otro día una hora diferente de las otras por ejemplo hay un rito entre los cazadores los jueves bailan con las muchachas del pueblo los jueves entonces son días maravillosos voy a pasearme hasta la viña si los cazadores bailarán cualquier día los días se parecerían y yo no tendría vacaciones de este modo el principito domesticó al zorro y cuando se fue acercando el día de la partida dijo el zorro lloraré es tu culpa dijo el principito yo no quería hacerte daño pero tú has querido que te domestique claro dijo el zorro pero vas a llorar dijo el principito seguro dijo el zorro entonces no ganas nada gano dijo el zorro por el color del trigo y luego añadió de haber las rosas comprenderás que la tuya es única en el mundo volverás a decirme adiós y yo te regalaré un secreto el principito se fue a verla a las rosas a las que dijo ustedes no se parecen en nada a mi rosa es más aún no son nada nadie las ha domesticado ni ustedes han domesticado a nadie son como era mi zorro un zorro igual a cien mil otros pero yo lo hice mi amigo y ahora es único en el mundo las rosas se sentían muy incómodas son muy bellas pero están vacías le siguió diciendo uno no podría dar la vida por ustedes por supuesto cualquiera que pase podría creer que mi rosa se les parece pero ella sola es más importante que todas ustedes porque yo la he regado porque ha sido a ella a la que puse bajo un fanal porque es a ella a la que abrigué con un biombo porque a ella yo le maté los gusanos salvo dos o tres para las mariposas porque es a ella a la que yo he oído quejarse alabarse y algunas veces hasta callarse en fin porque es mi rosa y volvió con el zorro adiós le dijo adiós dijo el zorro he aquí mi secreto es muy simple solo se ve bien con el corazón lo esencial es invisible para los ojos lo esencial es invisible para los ojos repitió el principito para acordarse tirando con el pelo en donde lo es territorio atrás la你说 de los ojos y el cuerpo el salvaje entonces las palabras de los ojos repitió amost nale entonces lo했어요